Cuatro apuñaladas recibió una mujer, luego que su ex compañero sentimental le agrediera con un cuchillo. Los hechos se registraron hoy en horas de la mañana en el barrio La Nevada de esta ciudad. Nubia de la OS Durán, de 42 años, se trasladaba en una mototaxi cuando fue sorprendida por un agresor, Héctor Arias Arias, de 41. La víctima pide a las autoridades que se haga justicia. Que lo cojan, que lo metan preso. Yo no quiero vivir con él porque él me maltrata mucho. Y él quiere obligarme a vivir con él. Yo iba a buscar una pieza porque yo tengo una casita allá donde vivía y él me sacó de ahí. Me botó con los hijos y entonces yo me fui donde la hija mía. Yo iba a buscar una pieza para allá para La Nevada. Y entonces él me siguió. Él me siguió, entonces yo iba con un muchacho que me iba a mostrar la pieza. Que me iba a llevar donde estamos alquilando la pieza. Y yo entonces me agarró y enseguida me llevó, me agarró por el pelo. Y me llevó, me llevaba donde mi mamá. Y entonces me metió por un lugar donde no había casi gente. Y ahí fue cuando me agarró apuñalada. Según familiares, la pareja tiene seis hijos y 21 años de estar conviviendo. Consternados encuentran los parientes de este matrimonio. Por otra parte, la hermana de la mujer lesionada afirmó que en varias ocasiones sectorarias maltrataba física y verbalmente a Nubia. Manifestó además que el victimario no acepta terminar la relación. No, ellos se separaron ya hace varios meses y llevan problemas. Él está mal. Dice que no duerme. No, no duerme, no come, no sé. Exactamente no sé qué es lo que pasa con ellos, pero... Por motivo de la separación. Por motivo de la separación. Siempre he sido agresivo con ellos. Últimamente la ha cortado varias veces y la maltrata. Uy, no, es terrible. ¿Tiene denuncia con la fiscalía? Sí, él tiene denuncia. Pero él no hace caso. Yo no sé exactamente qué es lo que pasa. Como yo no vivo cerca de ellos, no sé. Valledupar Noticias conoció que la pareja cuya residencia se localizaba en el barrio El Paraíso tenía tres meses de estar separada. Ambos trabajaban en una finca ubicada en cercanías del corregimiento de la mesa, jurisdicción de Valledupar.